Hola, hola, aquí saludándoles Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Pues, ¿qué les cuento? Que vine aquí a visitar a mi querida amiga Vicky. Así es, así es. Vicky Pérez. ¿Y de dónde eres, Vicky? De San Luis. De San Luis Potosí. De San Luis Potosí, ajá. De San Luis Potosí, México. Yes. Y por la razón que, ¿verdad? Ella siempre me está invitando a su casa y por el tiempo, ¿verdad? Y aquí es muy difícil cuando vives en los Estados Unidos y trabajas y tienes cosas en tu casa, ¿verdad? Como todos. Pero ella sigue, tiene unas costumbres muy, muy bonitas, muy, ¿verdad? Como todos en el mundo entero, ¿verdad? Tenemos diferentes costumbres. Entonces, ella ya tiene una tradición que me encanta y me hizo venir a su casa. Pues, aparte de que ya tenía tanto, ¿verdad? Que le debía una visita. Y pues, ya hoy, ya hoy no, no lo pude evitar. Tenía que venir. Y les quiero compartir. Es algo bien especial. Cuéntame, ¿qué es lo que tú tienes de tradición del Día de los Difuntitos, Vicky? Sí, pues mira, hola, buenos días. Disculpen, o sea. Anda cocinando, ¿eh? Anda cocinando, ¿eh? Anda cocinando, ¿no? Pero mira todo lo que, las ofrendas para los angelitos como una tradición que me dejó mi mamá. Mi mamá ya se nos fue, ¿verdad? Pero ella nos ha dejado algo muy bonito a todo lo que es hacer las ofrendas para los angelitos, el día primero, el día dos, el Día de los Difuntos. Entonces, aquí estamos en Estados Unidos, pero yo pienso que la tradición es igual. Estemos en México o aquí, como tú lo veas, pero yo para mí es lo mismo. Sí, ¿y qué era lo que tu mami decía? Sí, mi mamá me decía que, pues es una tradición que tenemos que seguir, porque vienen, cada año, los que se nos ha ido bien a visitarnos, entonces, es algo que uno está esperando con ansiedad para hacerles lo que les gustaba, darles de comer, darles agüita, o sea, todo lo que les gustaba, ¿no? Poner las frutas, todo lo que uno pueda poner en el altar, encensar para que todo lo que uno pida por ellos se vayan al cielo. Esa es la tradición de uno de México. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí, en algunos lugares es más arraigado, más fuerte que en otros lugares. Y bueno, pues, nuestra amiga Vicky, ¿cuántos días tienes preparándote para todo esto, Vicky? Pues fíjate que no tanto, porque Dios me ha dado la fuerza, apenas empecé el, pues vamos a empezar, empecé el lunes y martes. Sí, pues ya, ya. Dos días. Ayer, sin más, me quedé para preparar todo, o sea, el altar, poner las ofrendas y todo, a hoy me toca hacer tamales, pero ya nada más para eso, ya nada más así voy a hacer. Pero ya hiciste tamales. Pero ya hice todo, ya hice todo. Los tamales apenas los voy a hacer ahorita. Pero ya hice tamales antier para los angelitos, hice tamales, puertas de horno, de puertas de polvo, pan, todo lo que está en el altar. A ver, vamos a mostrarles. A ver, bueno, este es el pan que aquí nuestra amiga Vicky preparó para los difuntitos. Aquí está, como ella adornó su altar. Ella, tú hiciste estas, ¿verdad? Esta, es la carpeta, nada más que como ella tiene sus veladoras aquí abajo y tiene, ¿y este para qué es, Vicky? ¿Para ensensar? Oh, sí. Después le pongo brazas y le pongo leche para ensensar, como el de la parte. Oh, sí. ¿Eso? El copal. El copal. Ajá. Oh, sí. Y bueno, pues aquí les tiene a chocolates y esta agua. Agua, aguita. Agua. Y mira. Su coca, su café negro que le gustaba mamá, su café con leche. Mira, no sé si puedes captar, está todavía saliendo el vaporcito del cafecito. Café hecho de grano, este. Oh, este es de grano. Sí, es de grano, el de México. Y este es el conocido Nescafé, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pues mira acá, tiene sus tamales, tiene su fruta, sus galletas, la coca. El borrador, ¿no? Y mira, ella, ella preparó estas, estos polvoroncitos, me dijiste que son, ¿verdad? Sí. Están como en una canastita y no la quiero mover porque abajo tiene una fruta. No, no, es el horno. Sí, quiero que, quiero que miren qué hermoso detalle, qué hermosos detalles, ¿verdad? Sí. Mira nada más qué hermosura. Y bueno, los hizo ella, estuvimos hablando y ella estaba cocina y cocina y con tanto entusiasmo, tanto amor a esos recuerdos de sus seres queridos, ¿verdad? Aquí puedes mirar todo lo que hizo, coció camote, coció calabaza, les puso piña. Y los de feces. Y mira esto. Oh, esto ni sabía cómo se llamaban. Son de feces, aquí uno se llama guaje. Guaje. O también he oído guaje, pero no sabía, yo me imaginaba otra cosa. La jícama. Y la jícama, mira. Guayabas. Y las guayabas. Toda, toda esa fruta, ¿verdad? Mira, tan ricas esas tunas que se miran. Sí. Sí. Y bueno, pues aquí están las fotos de su mami cuando ella estaba aquí, ¿verdad? Ajá. Es algo que nada más nos quedamos con todos los recuerdos, con todas las enseñanzas que ellas nos dieron. Mira nada más qué hermosura. Aquí arregla a mi querida amiga Vicky. Y aquí le hizo su altar con todos sus santitos, la Virgen de Guadalupe, como toda 100% católica, el Señor de la Misericordia. Y mira el cuadro del Señor San José. Sí. Porque está en un templo. Ajá. El sagrado corazón de Jesús. Y bueno, mira. Sus niñitos, Dios, ¿qué tiene? Y aquí tengo mis rosarios, que era de su montadita. Ajá. Mira nomás. Aquí nos enseña sus rosarios. Nada más así. Mira nada más. Mira qué bonito. Mira qué de rosarios tiene la amiga Vicky. Ajá. Sí. Aquí a la mano para cuando necesitemos así como para estudiar, acompañarnos. Aquí está su rosario, ¿no? Sí, ahí. Sí. Sí, pues muy, muy bonito. Y pues ustedes saben, donde quiera se acostumbran a diferentes cosas, pero bueno, pues, ¿verdad? Pues a mí se me hace algo tan bonito, se me hizo algo tan especial. Y bueno, pues quiero aquí pedirle que nos cuente, que nos cuente una historia, algo que a mí ya me contó. A ver, cuéntame eso de que tu mami te dijo de aquel hombre, aquella familia, ¿verdad? Que tenía su, que tenían un guajolote. A ver, cuéntanos qué es la historia. Oh, ok, ok. Sí, este, es una historia que mi mamá nos dice muchas cosas, ¿verdad? Que ella decía, dice, no, hija, dice, esto es todo lo que, lo que piensas ser lo que prometes, lo tenemos que hacer. Yo le decía, ¿por qué, mami? Es que lo que pasa es que uno con eso no se juega. Este, había un señor que ya no iban a hacer nada en su casa, ¿verdad? A todos los que se fue a, se fue a la, a la leña y que no iban a hacer nada en su casa. Y a todos los que se le escuchó cuando estaban haciendo, cuando estaba haciendo su leña, escuchó que veía mucha gente como murmullos, decían. Y luego dice, que dijo, no, pues en mi casa, en mi casa no voy a tener nada, que no sé qué, verdad, que porque pues no me van a hacer nada. Entonces se dijo, oh, y así a todos los que yo le escucho todo eso, ¿verdad? Y a todos que llegó a la casa y que le dijo a la señora, le dijo, no, ¿sabes qué? Dice, vamos a matar el guajolote, ¿no? Y entonces ya él dijo, no, pues él le ha puesto el agua y entonces se subió arriba al área, al guapá, al chapanco, como decimos. A la parte de arriba de la casa. A la parte de arriba de la casa, tenían hojas. Entonces se subió que a bajar hojas, no sé qué iba a hacer. Entonces en eso, en eso se viene, en eso se subió el señor arriba, digo, perdón, se subió y se sentó así. Pues se vino el señor, cayó y ahí quedó, o sea, el guajolote ya no fue para las aniquitas, y no fue para su velorio. Esta es la historia que mamá tiene nos contaba. Dice, no, lo que piensan hacer, hija, háganlo. Bueno. Y lo hacemos con mucho orgullo, no cansados, dicen que hay mucho trabajo. Es mucho trabajo, sí, pero ella nos ayuda a las animas. Porque realmente todo lo que hice, yo solita, lo siento bien. Gracias a Dios. Bueno, pues miren, les voy a contar porque ella está muy nerviosa. La verdad sí. Sí, dice ella la verdad. Nunca ha salido en un video. Ella me contó muy bonita la historia, les voy a decir. Ella dice que era una pareja, ¿verdad? Que era una pareja que tenían un guajolotito y el esposo le dice a la esposa, vamos a matar el pavo, el guajolote, como tú le conozcas, y que dijo, lo vamos a matar para ahora el día de, para ponerle en el altar, ¿verdad? En las ofrendas a los difuntos, y que la esposa en la mañana se levantó y andaba haciendo todas sus cosas, haciendo la lumbra y todo para subir el agua, para matar el pavo, el guajolote. Pero que le dice al señor, ¿qué andas haciendo, mujer? Dice, oh, ando arreglando aquí el agua para matar el guajolote, tú dijiste que lo íbamos a matar. Dijo, no, 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 olvida eso, ¿verdad? Que le dijo, no, mejor me voy a ir a la leña. Y que ya andando en el campo, pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente, ¿verdad? Porque sacamos en conclusión con mi amiga Vicky que pues posiblemente él pudo escuchar porque él ya estaba destinado que él se iba a morir a lo mejor, ¿verdad? Porque se dice pues que una persona regular no puede escuchar las voces de las ánimas, pero que él escuchó, ¿verdad? Que decían, ¿y qué te dejaron a ti? Dijo, no, nada, no había nada en la casa. Y era alguien de sus familias de él, y que entonces que él se regresó, ¿verdad? Dejó la leña y todo y se regresó y le dijo, rápido, mujer, pon el agua a calentar, vamos a matar el guajolote. ¿Verdad que sí? Sí, pero ella estaba bien nerviosa, pero a mí se me hizo tan bonito cuando ella me lo contó que les dijera que me sentí como bien conmovida porque tantas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, no creo en eso. Y bueno, pues pasó eso y bueno, pues vamos a mirar, ¿verdad? Bueno, pues, ¿a quién le quieres mandar saluditos, Vicky? No, no, no. No, no, no. ¿Sí? ¿A nadie de tu familia? No, así está bien. ¿Sí, así está bien? Sí, pues bueno, vénganse, vamos a mirar para que vean todo lo que cocino, otras cositas. Vamos a ver. Pues miren aquí, cómo ven esta hermosa batea chiquita y ella ya molió en un molinito de mano, este ni es tamal, porque va a ser sus tamalitos. Y a ver, enséñanos este pan, Vicky, ¿qué hiciste? Esos gorditos de horno. Mira, qué bonitas, es gorditas. Sí, bien ricas, súper, súper ricas. Y estas son las del pan con las gorditas de polvo, o sea, que le llevamos de polvo, pues son polvorones. Ese es pan. Este es un pan, sí. Ajá. Ay, mira, qué bonita. Todos los angelitos. Mira. Sí. Porque ella le pone, arreglas primero para los angelitos, ¿verdad? Ellos vienen primero. Sí, primero los angelitos que fallaron. Entonces, bueno, pero. Ajá. Sí, es que mi amiga, ella pone para dos días, es dos días. Uno es para los angelitos. Mira, esto fue lo que recogí de los angelitos de ayer. Esto es lo que estaba en el altar. Ajá. Lo recogí y ahorita ya puse lo que entra hasta los difuntos. Oh, y ya el día de hoy es para los difuntos. Ahorita los, ahorita todo está nuevo. Oh, entonces no es lo mismo que tenías ayer, ¿no, verdad? No, no, no. Ayer tenía otra cosa. Ajá. Ayer tenía todo y aquí ya cambié todo el altar. Para los difuntos. Para los difuntos. Ah, es para, sí. Ajá. Ay, yo no quiero tocar esas, pero a ver, muéstranos esa. Ah, sí. Esta, ajá. Estos son los polvoroncitos que ella le llama. Los polvoroncitos, las estrellitas, mira. Ay, mira, qué bonito. Y esta es, ay, no sé qué sea esta. Una estrella y tú también. Sí. O sea, sí. Estas son como, ¿cómo se llama? Mariposas. Ajá. Mira, ahí está las, las, las. Oh, sí, 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 de encima. Sí. Un polvo, ¿no? Al, sí. Sí, y esta es otra esprillita. Sí, o sea. Sí, ella ha andado, ella ha andado trabajando bastante, bastante. Sí, de los gordillos de leche, las de leche, de queso que hacemos, de nistamal. Ah, de nistamal. Sí. Oh, yo nunca he probado esas, Vicky. Sí, son las de nistamal. Esas no son de maceca ni de harina. Esas son de nistamal. ¿Es como esta masa? Como si fueran toqueras. No, sí, sí, sí. Toqueras es de maíz, pero que apenas se va a empezar a poner más, más duro. Ah, no, no, no. No. No, no, no. Esas son, como es ahorita. Como es nistamal. Como es nistamal. Como es nistamal. Como es nistamal le puedes poner la leche, le puedes poner leche agria, queso, de todo se le pone canela, royal, para hacer. Pero no levadura. No. No. Es royal. Por eso quedan así. Oh, sí, 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 sí. Esto no lleva, no lleva nada de levadura. Oh. Estas son de, estas son de, realmente de, de más. Ajá. Oh, qué bonito. Como esta la puedes amasar así. Ajá. Para hacer esto. Oh, qué bonito. ¿Y lleva huevo o no lleva huevo? No, nada de eso. No, no. Solo leche y queso. Leche y queso y... ¿Puede llevar mantequilla? No, tampoco. No. Solo el queso. Ajá. Royal. Queso, leche, royal. Y azúcar. Y se lleve ya el azúcar o que ya se lleve. Oh, sí. ¿Y de cuál queso es? Queso, queso del... Regular. Oh, sí. Oh, está bien. Este le da a un doble. Ajá. Hacia una bola. Mucho menos como esta. Le puse el queso a su tamaño. Correcto. A una cantidad como esta, mira. Ajá. Y aquí son como... Ahí se, exactamente. Tres tazas, un doble. Ajá. Tres tazas. Tienen echando como dos libras. Dos libras, dos kilos. Como dos kilos. Como dos kilos. No dos libras, como dos kilos. Dos kilos, dos kilos y medio, porque yo la veo grandecita, a no ser que es porque está expandida, que se ve así. Sí, está así. Sí. Y bueno, vénganse, vamos a ver para que vean dónde estuvo esta pobre mujer. Trabaje y trabaje allá afuera. Pero ella estaba encantada, muy contenta. Sí. Sí. Sí, porque está... Mucho helado. Sí, sí. Allá amaneció muy blanco. ¿Para hacer los tamales? Ay, pues miren aquí. Aquí se la ha pasado. Cuidado. Aquí ya no podemos mirar por todo el vaporcito que salió. Pero dice ella, aquí ya tengo la carnita cociéndose. Sí, guajolotito. Un guajolotito. En el canto de guajolotito. ¿Oh, sí? Ajá, sí. Sí. Y pues miren acá, tiene sus ollitas. Sí, ¿cómo ven? Mira nada más, qué bonito. Aquí hice mi... Sí, nos traemos nuestro México acá, Estados Unidos. Sí, miran cómo tiene acá su leña. Mira aquí abajo. ¿Está bien si vamos para allá? Para mirar allá. No, no miren el tiradero. Más queremos que ven... Ah, acuérdense. Ya han dado trabajo y trabajo. Sí, sí. Mira nada más. Aquí tengo mi esposa suciente. Apenas voy a recoger todo, también todo, ya, ya, ya. No, no te apures. ¿Y molinos? Mira, aquí es donde ella molió el maíz. Mira, esto me gusta. Yo tengo molinos de estos, pero ya no lo uso. No. Pero en casa de mi abuelita, sí, ella también molía así. Yo lo uso de vez en cuando, ahorita. Ajá. Esta la tapé por los ratitos que no hay, a ver. Sí, 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 sí. ¿Y esta qué es aquí? También esta, esta de hacer tortillas. ¿Hoy sí la usas? No. No, no, no. Ya no. No, no, no. No más la uso para... Como ahorita que se ve un frío, tenía leña aquí para que se calentara. Oh, para que se caliente más aquí. Para que se caliente la... Sí, 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 sí. Estaba bueno, sí. Sí. No estaba tan frío. ¿Y dónde cosiste el pan? Aquí, donde te digo, aquí arriba. Aquí. La lámina ya se la llevaron. Ya la... Ajá. Aquí lo hice. Sí. Aquí se la esa, y se la alumbre. Le puso brasas encima. Las brasas son esto, lo que queda de la leña. Ajá. Y sí. Bueno, pues nos despedimos. Les mandamos saluditos. Dios los acompañe y les bendiga a donde quiera que se encuentren. Y nuestras oraciones, ¿verdad? Para todos y cada uno de nuestros seres queridos que ya han pasado a mejor vida. A que Dios, ¿verdad? Tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos y de nosotros también. Y ya no los podemos mirar. Y bueno, pues un fuerte abrazo hasta el cielo, ¿verdad? A todos nuestros seres queridos. Yo especialmente a cada uno de los miembros de mi familia. A mi mami. A mi hermano. A mis abuelitas. A mi tío. A todos, a todos nuestros seres queridos. A dos personitas que este año se fueron muy jovencitas. Muy, muy preciadas por nosotros. Y sé que muy queridas también por sus familias. Dios les tenga en su santo reino. A mi younger fille. A mi20 a mi20 a mi21. A mi30 a mi30 a mi20. A mi30 a mi30. A mi20 a mi20 a mi30. A mi30 a mi30. Los asi que se queman las doy 1200 a mi30 a mi30 a mi30. Y ya no los asi que se encare. A mi20 a mi30 a mi20.